ok en esta ocasión tengo aquí estos dos controles con la llave integrada en este caso es este tipo de controles integrados con la llave vienen en los honda accor del 2003 al 2007 en el caso de este vehículo ninguno de los dos funciona este es el original como se puede ver este es uno ya no original y en este caso pues inicialmente no hay problema de que estén programados o no ya tengo vídeos donde muestro cómo programarlo se pueden programar con escáner avanzado o manualmente pero en este caso el problema es que ni siquiera encienden el led que tiene y tiene como un led y ni siquiera enciende lo cual pues hace pensar inicialmente que el problema es que se les acabó la batería como se puede ver este tampoco enciende el led se tiene que encender una lucecita roja la cual no se enciende y pues como se puede ver no nos cierran y abre los seguros entonces lo que voy a hacer es cambiar la batería vamos a ver qué tipo de batería usa y pues voy a voy a desarmar lo primero tiene un tornillo de cruz chiquito para eso tengo este desarmador pequeño ahí dejo el tornillo y lo voy a abrir aquí tiene como una pestaña como se puede ver lo que tiene aquí es el chip este es el que se programa este es el que permite arrancar el auto este ahí lo dejamos nos lo vamos a ver vamos a tocar y básicamente lo que interesa es esta parte que es la parte del control y aquí tiene dos pestañas hay que separar aquí con cuidado bueno ya desde aquí ya se puede como se puede ver aquí tenemos la pila aquí la quito con cuidado y como se puede ver esta pila es la cr16-16 más específicamente la cr16-16 entonces aquí tengo ya las pilas listas la cr16-16 es la misma la que ocupamos entonces voy a abrir ahí está la voy a poner igual como iba la otra ahí está exactamente igual lo voy a poner en su lugar como se puede ver ya vimos la primera diferencia entonces lo colocamos otra vez en su lugar y ahora sí lo vamos a probar de hecho se enciende el led como se puede ver ahí se enciende el led como se puede ver en el caso de este pues no el problema no es que esté programado o no esté programado si no funciona el led pues simplemente lo más probable es que le haga falta batería pues ya no más le voy a poner ahora sí el el tornillo y este ya va a quedar listo esas pilas me costaron como cuatro dólares me parece si compra uno de a seis pilas o de a cuatro valen más baratas entonces este ya está listo ahora vamos con este a ver qué pasa este es un control no original sinceramente dudo que funcione pero al no encender el led pues vamos a abrirlo es muy similar al otro como se puede ver parece ser que este le transfirieron el chip muchas veces lo que pasa es que como son controles no originales el chip se desprende muy fácil pero se ve que tiene aquí pegamento lo transfirieron tal vez y como lo menciono en este caso este chip es independiente del control aunque el control no funcione si el chip está programado con el auto de cualquier manera el auto va a encender y apagar normalmente entonces vamos a ver nos quitamos la la pila vieja y vamos por la pila nueva y la ponemos y vamos a ver no le tengo mucha confianza a este tipo de controles no originales pero vamos a ver bueno ahí está bueno la buena noticia es que el led enciende pero no funciona no hace funcionar los seguros en este caso creo que lo voy a tener que programar y de una vez voy a hacer este procedimiento entonces lo pongo aquí y vamos a programarlo a ver si programándolo funciona en el caso de este vehículo se puede programar con escáner o manualmente vamos a intentar manualmente si no pues con el escáner a ver si se puede y bien a continuación pues voy a intentar programar el control para programarlo es bien fácil nada más se mete la llave se manda a la posición de on y se presiona el botón de cerrado o el candado cerrado se regresa otra vez la llave para atrás otra vez se manda la llave a la posición de on se vuelve a apretar se regresa para atrás otra vez la posición de on se vuelve a apretar el botón otra vez para atrás regresa otra vez la llave a la posición de on volvemos a apretar se tienen que escuchar los seguros regresamos otra vez para atrás abrimos y cerramos la puerta y de esa manera se tiene que programar Y de una vez, cuando ya se programa este, cuando se escucha, antes de abrir la puerta lo que se puede hacer también es presionar este si se desprogramó o si necesitamos programar otro control, básicamente es lo que voy a hacer ahorita. Entonces abro y cierro la puerta, meto la llave, switch on, presiono, regreso, switch on, presiono, regreso, switch on, presiono, ya escucharon los seguros, presiono el otro también para que se programen los dos. Regreso, saco la llave, abro y cierro la puerta y ahora sí. Como se pudo ver, en este caso no se quiso programar este control, este si se programó, pero este no. Por lo cual, ahora voy a hacer la programación con este, para ver si así funciona. Entonces, switch on, presiono, regreso, switch on, presiono, regreso, switch on, presiono, regreso, switch on, presiono. Ahora el otro. Ahí está, regreso, abro la puerta, la cierro. Ahora sí. Como se puede ver, ahí quedaron los dos controles ya programados. Ahí vamos a ver. Ahora probamos el otro. Ahí está. Ya están los dos programados. Aquí ya quedó todo listo. Y nada más, por ahora va a ser todo. Gracias por haber visto el video. Ya nomás les dejo aquí la numeración de la, de la pila. Es la CR1616. Y pues siempre es recomendable comprar pilas de marca, aunque vayan un poquito más caras. Así no tenemos que estar cambiando pila cada rato. Y bien, pues por ahora va a ser todo. Gracias por haber visto el video. No se les olvide dar like o me gusta al video si les gustó o les fue de utilidad. Y pues nada más, por ahora es todo. Muchas gracias y hasta la próxima. Para los que se quedaron con la duda sobre para qué sirve este botón, es el botón de pánico. Este se deja presionado y empieza a pitar el vehículo. Básicamente lo que hace es ese botón. El otro pues es la cajuela, el botón que está aquí. También se deja presionado y se abre automáticamente la cajuela.